No hay un posto en la ciudad Quiere atraparte Inútil es correr Él va a encontrarte Él es grande y feroz Y tan fuerte como su ruido Te hará gritar Cuando te tomes desprevenido Hay un monstruo en la ciudad Quiere atraparte Inútil es correr Él va a encontrarte Y tan fuerte como su ruido Y tan fuerte como su ruido